Mesa Interinstitucional de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad Chihuahua-Chihuahua La Mesa Interinstitucional de Inclusión se formó aproximadamente hace año y medio en febrero del 2017, esto con el fin de buscar la inclusión laboral y productiva de personas con discapacidad en la ciudad de Chihuahua, contando con representantes de diversas secretarías de gobierno del estado, asociaciones civiles, etc., comprometidos e interesados en alcanzar el bien común. Se ha estado trabajando en sesiones mensuales con participación activa y formando pequeñas comisiones para lograr cumplir cada acuerdo. Se realizó un manual de concentración y vinculación laboral en el cual se dan a conocer los procedimientos mediante los cuales se unificaran todas las instituciones que integran la MIL. Esto con el fin de brindar atención, capacitación, evaluación, canalización y seguimiento de manera integral para dar a conocer los beneficios que conlleva la contratación de dicho grupo a empresas incluyentes. El trabajo de la MIL se ha dado a conocer en diferentes asociaciones como INDEX, Asociación de Industrias Maquiladoras, Canaco, donde se consiguió trabajar en la sensibilización con cada uno de sus socios por medio del banner del lenguaje incluyente enviado para su publicación en su sitio web. Promover beneficios fiscales y otorgar seguimiento a las personas empleadas. Canasintra, donde se firmó el convenio de colaboración con cada una de las instituciones integrantes de la Mesa de Inclusión. Tríptico entregable. Se elaboró un tríptico con información básica e importante para empresas sobre beneficios laborales, estímulos fiscales y nuestra participación en el proceso de vinculación laboral. Esto con el fin de entregar dicho tríptico a empresas de iniciativa privada. En lo referente a las vinculaciones laborales, se están impartiendo cursos de habilidades y actitudes para buscadores de empleo. Este curso se otorga una vez al mes, donde las personas aprenden a elaborar una solicitud de empleo. ¿Cuál es el mejor tipo de vestimenta? ¿Tips para llevar la entrevista y sea productiva? Se ha contado con muy buena asistencia. Se inició en mayo del 2018 con 19 personas, junio con 24, julio 27, agosto 26. De la misma forma, se han impartido cursos adicionales, pero enriquecedores, para buscadores de empleo, o bien para personas que ya cuentan con empleo, por ejemplo, calidad en servicio y ventas. Algunas empresas en las que se ha colocado a personas con discapacidad. ICOR, Jabil, Labinal, industria maquiladora, Cessna, industria maquiladora, Quickshine, limpieza, Uniformes Belmar, Taller de costura, Time to clean, limpieza, Cointro, seguridad privada, Grupo Medical Industria, Brown Boxer, cajas de cartón, Arréglalo, Taller de costura, Servicios de limpieza, Félix, Viajes Ticket Center, Corrales Colección, Taller de costura, Secorp, Seguridad Privada, Máxima Limpieza, Rendixicas Gasolinera, Naranja y Limón Restaurante, Burger King, Dipaxa, Seguridad Privada, Uber, Grúas Express, A la fecha de agosto del 2018, tenemos vinculación con empresas anteriormente descritas. Se están sumando permanentemente muchas otras como resultado del trabajo en conjunto de instituciones públicas, privadas y sociales comprometidas con la inclusión laboral de personas con discapacidad en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. A mí, Máxima,